Este momento del espectáculo, ahí está, le puso un gorrito agüero, que lo recibe simpáticamente, ahí pone el esfuerzo, vamos dice, lo están persiguiendo los de seguridad, un blooper, una cómica, en el medio de un espectáculo que para Argentina es serio, está empatando uno a uno, no ha reaccionado todavía, no ha sacado ventajas en la cancha de esta enorme...